Salto al centro, dominan los dueños de casa, Titanes con Yacel Pérez y Jordan, Jordan ante Enriquez, se escapó, se lo perdió, el remate en el cielo y el canasto para Tony Serranoza. Titanes, Jordan, fuerte hacia el aro y el canasto de fuerza para Key Jordan, Adonis, Enriquez, muy fuerte, largo el pase, con el cristal y el canasto para Yacel Pérez. Key Jordan, con Adonis, interior, puerta atrás con Yacel, el reaper, y el canasto para Yacel Pérez. Brintine con Adonis, tiempo y espacio, de la curva, todo rare. Brintine, volando Adonis, cruzado, Brintine, de la curva y el triple. Key Jordan, 4'40, Juan Luis, tapado ahora, muy buena defensa, oportunidad de Richard, Vincent Edwards, de la curva y el triple. Asistencia de Bautista, lo hizo muy bien Vincent Edwards. Wow, el tapeo por encima de Raimundo y todo el mundo. Con Juan Miguel, Juan Miguel, con Adonis, tiempo y espacio, tenía el tiro. De la curva y el triple para Enrique Adonis. Cuarta hacia el aro, voló el aro. Cruzado el pase largo con Adonis. Doble y falta para Adonis, Enrique. Baxter, se lo pierde, el tapeo en el cielo, también se lo perdieron. A correr titanes, Corporan, con Yacel, Lens, Pérez. Yo creo que la gente lo sabe ya. Ese muchacho vuela, ahí la tiene. La pasa adelante con Tongo, Tongo se la devuelve. 0-2, 0-2. Tukiti. La pelota se puso en el piso en una sola ocasión en ese contraataque. Fundamento de Baloncesto. Y Jordan Williams por titanes, Yacel. Yacel. Cuarta hacia el aro. Doble y falta. Así, hermano. Llegó a 10, Yacel. 11. LNB, la liga que rompe. Brintidy, también AJ Prama ha entrado a cancha por los indios. De la curva y el triple. Yacel. Eurostep. Interior a Corporan. Le devolvió el favor. Modesto, obras civiles, puentes, edificaciones. Brintidy. De costa a costa. Llegó a 11. De Mías Morillo. Eurostep. De la curva. Y el triple. José Corporan. Entró entonces a cancha. Por titanes. Vincent Edwards. Para el tío Santana. Salió Yacel. Se la llevó Edward. Santana. Y el donqueo para el tío Santana. Santana. Richard se escapó con el cristal y el canasto. Richard. Vincent Edwards. De la curva. Y el triple. Frank se anima. De la curva y el triple. Y casi siempre termina en un buen canasto. Richard. Doble y falta. Modesto. Autista. Brintidy. De la curva. King Jordan. Se lo pierde. Alto el rebote para Yacel. Con el cristal. Montero. Jackson. Montero se anima. De la curva. Cuanta confianza. Y el triple. Se llevó tarde Guzmán y pagó por ello. Seis puntos para el hindú Montero. Finta. Yacel. De la curva. Y el triple para Yacel Pérez. Montero. Yacel. Dos triples. Se anima. Otra vez. Se quedó corto. Alto. En el cielo. El tapeo para Jennifer. Richard. De la copa. Y el canasto para Bautista. Yacel Pérez. Dos rebotes. Baby Quilliams. Doble y falta. En el cielo. El canasto de la falta de Adonis de la Rosa. Sí. Se quedaron rezagados. Muchísimo crédito a los indios. Que se dieron cuenta de eso. Acelerando. Bautista. En el cielo. Tapado. Vincent Edward. Finta. Tapado por Baby Quilliams. Manito. En el cielo. También se lo pierde. Tremenda la defensa de los indios. Adonis. Enríquez. De la curva. Se lo pierde. Titanes. Con Yacel. Yacel. Eurostep. Con el cristal. Second day. Dice que no hizo violación. No cometió violación. Doble y falta de Juan Miguel Suero. Y va a la línea de tiros. 47-41. Vincent Edwards. De la curva. Y el triple. Para Vincent Edwards. Enríquez. A Green Tidy. De la curva se lo perdió. Alto el rebote. Doble y falta. Está solo en la pintura. Con Juan Miguel. Se escapó muy bien. Juan Miguel. Y el canasto. A Green Tidy. Volando la cancha. Tidy. Con Edgar Tejeda. De la curva. Y el triple. Va a hacer marcha de más. El dirigente Joel Félix. Que Nemías no estaba al 100%. Nemías. Tiempo y espacio. De la curva. Y el triple. 55-47. Juan Miguel. El con Green Tidy. Tidy se escapó en el cielo. Y el canasto. Yacer Pérez. Antes. Baby Winland se escapó. Yacer en el cielo. Con el cristal y el canasto. Richard Bautista. Manito. Y en el cielo. El tapón. Detroit Baxter. Porque como están bajos en estatura. Yo creo que una zona sería recomendable ponerla. Porque la estatura es muy notable. La ventaja de Indios en ese particular. Nemías. Ahora cayó. Y al parecer se lesionó del tobillo. Enríquez. Wow. Bueno. Al parecer. El tobillo. Derecho. Wow. Juan Miguel. Fuerte hacia el aro. Se lo perdió. Rebote para Baxter. En el cielo y el cristal. Defensa ahora de Baxter. Richard Bautista recupera para Titanes. Richard. La flotadora y el canasto. César Marchena. 61-54. Cinta. Edwards. Fuerte hacia el aro. Y el canasto. Se la sacó Bautista. Bautista. Fuerte hacia el aro. Y el canasto para Richard. Yacel. Fuerte hacia el aro. Y el tapón en el cielo. Para Troy Baxter. Junior. Yacel Pérez. Llegó a 22 en su cuenta personal. Y definitivamente ya estaba la pelota chocando en el tablero. Sí. Es indetenible en el campo abierto. No importa que sean tres, que sean dos. Cuando ese muchacho pone su pie en la pintura. A Richard Bautista. Por el centro. Bautista. Con Yacel. Fuerte hacia el aro. Y recibe la falta personal. Excelente. Richard. Yacel. Finta. Hacia el aro. Con Vincent Edwards. De la curva. ¡Viva! 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 Richard se escapó. ¡Doble y falta! La parte de atrás del tablero. ¡Buen pase! ¡Mejor la combinación! ¡Y mejor el ganasto para Manuel Muzmada! ¡Francato! Que ese reloj baje lo más que se pueda. Fring Fire Eats se lo perdió. Fring con el rebote. Gerald Fring. Falta y el ganasto para Gerald Fring. Fuerte de la falta. Excelente, por favor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!